Este es un saludo muy especial para la familia Olivera Gutiérrez de Colima, de parte de sus familiares, la familia Pérez Olivera. Bendiciones y gracias. Y no llores, mentira. Todo pasó como un sueño de vida y un amor que adoraba vivir a ilusión. Todo pasó, se fue en mis años de flores de ayer, juventud, alegría y placer, todo se fue. Y así, el invierno a mi vida llegó, la mujer que adoré ya olvidó, mi fiel amor. Murió la esperanza de un tiempo feliz, pero nunca mi amor para ti podrá morir. Amor Murió la esperanza de un tiempo feliz, pero nunca mi amor. Murió la esperanza, sí ya olvidó, la mujer que adorá, tú nunca mi amor. Y así, el infierno a mi vida llegó, la mujer que adoré ya olvidó, mi fiel amor. Murió la esperanza de un tiempo feliz, pero nunca mi amor para ti podrá morir.